Con una gran asistencia de público inició el primer seminario de reacreditación 2016, organizado por el Hospital de Tomé. Se trata de Reconociendo Nuestros Errores Avanzamos en la Mejora Continua, una actividad que tal como su nombre lo dice, permitió a 250 profesionales de la salud delimitar las palencias existentes dentro del recinto y así garantizar un mejor servicio. No sacamos nada si trabajamos la calidad sin mirar que el paciente reciba los efectos de la misma y de eso se trata este primer seminario donde vamos a enfrentar el proceso de discusión de la reacreditación de los hospitales, pero ahora mirándolo desde el punto de vista de cómo hacemos el acercamiento hacia el paciente, que él sienta la calidad. Proceso de acreditación al que el establecimiento deberá someterse durante el próximo año y ver a cabalidad si cumplen con los estándares de calidad, equidad y accesibilidad. Nosotros estamos apostando a que la cultura de la calidad y de la cultura de la seguridad asistencial sea afianzado en los prestadores de nuestra región para no irse. Trabajos que ya comienzan a planificarse, sobre todo en lo que respecta a la calidad y atención de los usuarios. Bueno, a nivel local en realidad lo que estamos realizando son evaluaciones, estamos estandarizando los procesos que se realizan para la atención del usuario, para que estos sean entregados con mayor seguridad en su atención. Proceso que nuevamente pone en la palestra el hospital de Detome y a otros recintos de la región del Bio Bio, pues estos lideran los rankings de acreditación. El hospital Detome fue el primer hospital público acreditado al sur de Chile. Posteriormente se acreditó el hospital de Penco y Lirquena en nuestra red y el hospital Higuera que también lo siguió. Nuestros tres hospitales acreditados hoy día pasan a un desafío mayor, digamos, como es el mantener esta acreditación vigente. Grupos de trabajo, planificaciones, planteamiento de nuevos desafíos y reconocimiento de errores fueron algunas de las temáticas y técnicas de trabajo que se utilizaron en esta oportunidad.